El informe de RCR presenta Dicto 3 de la mañana Pedro García Otero Muy buenos días, 6.21 minutos del 24 de noviembre de 2022 Estos son los titulares de la mañana De RCR 750M, 18 grados en el Valle de Caracas El cielo está, yo siempre miro para este lado cuando voy a decir eso Porque de este lado está la ventana El cielo está parcialmente nublado Poco a poco el clima va entrando pues ya en una dinámica decembrina Aunque sigue muy afectada en la región suroccidental del país Todo lo que está cerca de Colombia y particularmente de los Andes Por las yucas que han caído este año con mayor fuerza que en años anteriores La principal noticia del día es la aprehensión de estas tres señoras O cuatro señoras involucradas en el aplastamiento del niño Yo les debo confesar que yo llevo 48 horas perturbado por esas imágenes Y preguntándome qué diablos estaban haciendo Bueno, aparentemente hay una Digamos, una desviación que se llama cruz pedofilia Una cosa así que es lo que estaban haciendo estas doñas Para ganarse unos reales con el pobre muchachito que lloraba y lloraba y lloraba La verdad que es muy perturbador, es muy grotesco el video Yo no les recomiendo que lo vean Yo lo tuve que ver porque bueno, para hablar de él tengo que verlo Las autoridades continúan investigando la violación e intento de asesinato De un niño de 5 años en Barquisimeto, Estado Lara En las actualizaciones del caso, el fiscal general de la República, Tarek William Sábaro Fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente Informó que las mujeres involucradas en el hecho resultaron ser familiares directas del menor Su abuela y sus tías Del hombre que grabó el video Por ahora se desconoce el parentesco Además detalló que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Añanaron la vivienda donde se produjeron los hechos Pero estaba deshabitada Se conoció que las autoridades además solicitaron alerta roja a Interpol Por lo que se presume que huyeron del país También están en búsqueda de los padres del niño Sábaro mencionó que los culpables podrían recibir una pena de 30 años de cárcel El gobernador de Lara Hace un... Se da golpes en el pecho así como hacía Como bueno eso hace un mal De dureza Y dice estén donde estén Van a ser capturados Gobernador Adolfo Pereira Se produjo sobre violación a niños en Barquisimeto Decía Luis Federico Cabezas Francisco Cabezas Que es el director del Convite De Asociación Civil Convite Que además firma en sus redes sociales Como elguaro Que Barquisimeto se ha convertido como en una suerte de Bollywood Para la producción de pornografía infantil Y de videos de pornografía Y de videos de cosas raras Y esto por supuesto viene con la crisis del país Con la emergencia de la disbuena Algunos verán en esto una manera fácil de ganarse el dinero Y está bueno que los persigan con todo el peso de la ley ahora Cuando uno pregunta bueno de cuando se grabó este video Cuáles fueron las circunstancias de la grabación de este video Porque además lo colgaron Cómo llegó este video a las redes sociales Si fue una delación Si fueron ellos mismos los que lo colgaron O sea hay muchas dudas alrededor de este caso Bueno pero mientras tanto les leo la nota de Pereira Luego de la conmoción social provocada por la circulación de un video Donde se observó unas depravadas Abusar de un niño de 5 años de edad Al norte de Barquisimeto en el estado de Ola El gobernador de la entidad Adolfo Pereira Se pronunció sobre este caso de pedofilia Ocurrido en su jurisdicción Cuando salió ese video Inmediatamente se activó el cuerpo de investigaciones científicas Penales y criminalísticas Y empezamos a buscar los hallazgos Con las redes sociales que también sirven Para comenzar las investigaciones Asimismo informó desde la sede de la gobernación Tengo que ser muy preciso para no enviciar el proceso Está muy bien que lo diga Porque se está llevando a cabo por parte de la fiscalía Se vio que la casa donde se dio acecho está en la parroquia Tamaca Específicamente en las Sábilas De igual manera manifestó que hay una Solo una persona que falta por identificar Y que hay elementos para sopesar Que las personas no están en el país Sin embargo no descartarán nada Estén donde estén van a ser capturados Los responsables de este hecho abominable Que no tiene nombre Concluyó diciendo que semanalmente se reúnen En la Secretaría de Seguridad Ciudadana En la entidad larense Vamos a ser radicales y contundentes En Lara se ha presentado un solo secuestro en lo que va de año Y los responsables fueron capturados Atraparon a tres mujeres Esto es lo que yo les decía Crush fetish Esto es lo que Esta es la perversión de esta gente Y algunos Estoy poniendo otra cosa Algunos preocupándose por la homosexualidad Cuando están cosas como estas en el mundo Cuando dos adultos pueden consentir En hacer lo más íntimo que tienen Que es su cuerpo Lo que ellos quieran Pero son adultos Cuando la cosa toca niños Ya es diferente Atraparon a tres mujeres De la red de pedofilia Y crush fetish Que azotaba a Quisimeto Esta foto es de la casa Justamente la casa que está deshabitada Tarek William Saba Anunció en redes sociales La captura de tres mujeres Que pertenecían a la misma red de pedofilia Y maltrató a animal Relacionada al video viral En que un niño era torturado Por sus familiares en Barquisimeto Estado Lara Detenidas para ser imputadas Por el Ministerio Público de Lara Erleani González Luisiani Dorantes Y Geraldine Jiménez Que raro Estos apellidos Todos con S ¿No? Miembros de una abominable red de prostitución infantil Y maltrato animal ¿Será que está mal escrito por Tarek? ¿O será que de verdad se apellidan así? Miembros de una abominable red de prostitución infantil Y maltrato animal Vinculada a las pedófilas Que abusaron de un niño de siete años Indicó Sab en su cuenta de Twitter Que la mitad de este país no puede ver Porque nos tiene bloqueados a todos Además del caso que se hizo viral Cuyas victimarias siguen en fuga Las autoridades determinaron Que esta red de pedofilia También ha realizado otros bochornosos hechos Enfocados al sometimiento sexual De menores de edad y de animales Que suelen ser objeto De la horrorosa práctica Del crush fetish Dirigida a clientes extranjeros Que pagan altas sumas de dinero Por el material Bueno, no sé qué diablos Pero fíjense Que están pasándole un niño por arriba Con una moto No es terrible Se estima que la entidad de la arense Lleva al menos dos años Plagada de bandas criminales Dedicadas a la grabación De tales materiales Se dan cuenta es ahora Uno de los principales criminalistas De la historia Decía que el drama del policía Es llegar siempre tarde ¿No? El drama del policía Es que llega siempre Cuando ya se consumó el delito No puede llegar antes Bueno, otra vez Estoy en la pantalla Que no es PNB interrogó a la madre De una de las agresoras Del niño en Lara Dice La Patilla Funcionario de la Dirección De Inteligencia Estratégica Perteneciente a la PNB Interrobaron este miércoles A la madre de una de las agresoras Del niño de cuatro años En el estado Lara Bueno, no se sabe Si tiene cuatro Si tiene cinco Si tiene siete Como se llegó a decir Los miembros del cuerpo policial Trasladaron a la mujer Que no fue identificada Desde su casa ubicada Al norte de Barquisimeto Hasta la sede de la 10 Que se encuentra En la calle 48 Con Pedro León Torres Los funcionarios indicaron Que los responsables Del hecho No se encuentran En el país Mientras que familiares Del pequeño no han dado Del pequeño no han dado Declaraciones Hasta el momento Por otro lado El ECICPC Continúa con las investigaciones En el sector La sábila Y esto es una noticia De noticias Valga la redundancia Todos ahora Que es un portal web Entiendo Regional Larense Venezolanos Llaman a una reforma De la ley En pro del bienestar De los niños Entre los internautas Bueno 2001 Hace una pequeña Digamos una pequeña Recopilación De lo que dicen Usuarios de Twitter Que colocaron Como tendencia La frase Pena de muerte Y yo honestamente Creo que En un país Sin estado de derecho Pedir la pena de muerte Es poco menos Que demencial Y creo que una de las cosas Que distinguen a Venezuela Es precisamente Que nunca Ha habido pena de muerte Por lo menos oficial Después Durante todas las épocas Ha habido Sobre todo Por casos políticos Quienes son Pues Ajusticiados O Eliminados Físicamente Por Razones políticas Bueno Ya es De la hora De que usted dice La abogada Valen Bolívar Imagínense Es abogada Esta doña Ya es hora De que usted Y su tren De personas Que lo acompañan Ponga un grupo De juristas Estudiar la pena De muerte En estas Aberrantes Circunstancias El que viole Y asesine Debe morir Porque no habrá Una conducta Que les permitan Volver mejor Son asesinos Y deben morir Y yo sé Que más de uno Aquí en este programa Estará diciendo Bueno Pedro García Está loco ¿Cómo va a defender A esos Aberrados Yo digo Que no Es un país Sin estado De derecho Si nosotros Tuviéramos Los tribunales Por ejemplo Que tiene Inglaterra O que tiene Estados Unidos O que tiene Francia O que tiene Suecia O que tiene España Independientes De carrera Con funcionarios De carrera Yo dije Sí, sí No hay problema Pero en este país No En lo que va de año También dijo Tarek William Saab El MP Ministerio Público Contabiliza 1024 casos De pedofilia Saab indicó Que fueron imputadas 1426 agresores Y que hasta el momento Se ha condenado A 752 personas Con penas De 25 y 30 años Por este delito Hay que formarse Con fuentes confiables Tener canales De comunicación Con los niños Y adolescentes Generar vínculos De desconfianza Enseñarles reglas De autocuidado Esto es importantísimo Y que tienen Derecho a decir No Ante cualquier acto Que pudiese provenir De un adulto Y les genere Incomodidad Advertido sobre el riesgo Que representan Las redes sociales Porque las personas Pedófilas En la mayoría De los casos Ocultan su verdadera Identidad Incluso pueden estar Muy cerca De la familia Y del entorno O de los vecinos O tener Algún parentesco Y en estos días Decía Se me olvida El nombre Chico Del grupo Social CESAP Perdón Alguien del CECODAP Del Centro Comunitario De aprendizaje De aprendizaje En este momento No me acuerdo Del nombre Pero es un hombre Muy conocido Que lleva toda la vida Dedicado al tema De la infancia Se me va el nombre Ahora se me van los nombres Desde el COVID No se me van los nombres Bueno, él decía Que 80 Hasta 80% De los casos De pederastia Involucran a un familiar 6.32 minutos Cambiamos de tema Estos son los titulares De la mañana Por supuesto Lo saben ustedes RCR 750M Y volveremos A hacer 750M Algún día Cuando vuelva La democracia A Venezuela No sé si estamos Más cerca O más lejos Pero en todo caso Gustavo Petro Presidente de Colombia Anuncia No sé si esto Nos pone más cerca O más lejos Es lo que quiero decir Pero en todo caso Gustavo Petro Confirma reinicio De negociaciones Entre el régimen De Maduro Y la plataforma Unitaria De Venezuela El régimen De Maduro Y la oposición De Venezuela Dice Alberto News Acordaron reiniciar Las conversaciones Poniendo fin Al estancamiento De un año Y potencialmente Abriendo la puerta Para que Estados Unidos Alivie las sanciones Petroleras En ese contexto El presidente de Colombia Gustavo Petro Confirmó que el diálogo Del régimen De Nicolás Maduro Y la plataforma Unitaria de Venezuela Se reiniciará A partir de este fin De semana Este 25 y 26 Se reinician Los diálogos Entre el gobierno De Maduro Y la oposición Venezolana Las conversaciones Incluirán condiciones Para las elecciones Presidenciales De 2024 Y podrían desbloquear 2.700 millones De dólares De fondos gubernamentales Actualmente congelados Por las sanciones Me imagino Que uno Es el desideratum Del régimen Y el otro Es el desideratum De la oposición El desideratum De la oposición Es que se discutan Las condiciones Para las elecciones Presidenciales De Venezuela Y el desideratum Del régimen Que les liberen Los 2.700 millones De dólares Que se dice Se dice Van a administrar La ONU La ONU Supervisaría El trabajo Y administraría La cuenta Y esto es como Ponerle Pues un tutor A una persona Que no se puede Gobernar Por sí misma Esto es como Cuando a Britney Spears El papá le funcionaba De tutor Pero bueno En el caso Quizá la comparación Era muy feliz Porque Britney Spears Si quería Y si podía Manejar su finanza Y por un tema Tribunalicio De contratos No la dejaban Pero ciertamente Cuando una persona Es incapaz De manejarse Le ponen un tutor Para que le maneje La finanza Bueno Esto mismo Se lo van a hacer Al régimen De Nicolás Maduro La presidencia Encargada Alertó Que el reinicio Del diálogo Solo se confirmará Por fuentes oficiales Un reinicio Del diálogo Político Solo será confirmado A través de fuentes Oficiales La información Sobre un posible acuerdo Y reinicio De la negociación No oficializarán Las fuentes oficiales El país facilitador Noruega Y por la alternativa Democrática La plataforma unitaria Enfatizó el texto Compartido en Twitter Por el centro De comunicación nacional Especular o interpretar A través de fuentes O agencias de noticias Entorpece La posibilidad De un acuerdo Y que pasa Que Reuters No Reuters No Bloomberg Había dado Como un hecho El reinicio Del diálogo Y horas después Gustavo Petro Lo confirmaba A través de sus Redes sociales Y bueno Creo que ambos Les dijo La oposición Calladito Te ves más bonito ¿No? Pero bueno Habrá que ver Si realmente Se reinicia O no se reinicia El diálogo Y dice Reuters Que lo que pone Como un exclusivo Es que las Naciones Unidas Podría administrar 3 mil millones De dólares En fondos Para ayudar A Venezuela Están en una nota De Mariana De Mariana Párraga Mariela Armas Y Mata Spetalnik Tres periodistas Sumamente respetados Los políticos Venezolanos Están discutiendo Proposiciones Para un fondo Que podría liberar Cerca de 3 mil Millones de dólares Para proveer Ayuda humanitaria A Venezuela A través de las Naciones Unidas En un proceso Que también envuelve Oficiales Del Estado Y del Departamento Del Tesoro Y del Estado De Estados Unidos De acuerdo Con nueve personas Cercanas a las conversaciones Las propuestas Ofrecen un camino Potencial Para revivir El estancado Diálogo político En Venezuela Y vienen Mientras más Venezolanos Tratan Try to reach Tratan de alcanzar Estados Unidos Digo yo Creando Discusiones Entre los políticos Estadounidenses Sobre el tema De inmigración Los migrantes Arribando a la frontera Entre México Y Estados Unidos Están promoviendo Discusiones Sobre el descongelamiento De los fondos Venezolanos En bancos Extranjeros Que le proveerían La La necesitada Las necesitadas Comidas y medicinas Dijeron las fuentes A Reuters Las fuentes No estaban Autorizadas No estuvieron Autorizadas Hablar públicamente Sobre El tema Y el pitazo Nos dice Que según Reuters También Chevron Espera Autorización De Estados Unidos Para impulsar La producción En Venezuela No sé por qué Esta nota No me abre Hace dos minutos Me abría Una nota relacionada Que podría tener que ver Con lo mismo Es que suspenden La ejecución De la garantía Sobre las acciones De CITCO Es decir Por una parte Tiro para el ejército Y no para la revolución Por una parte Autorizan a Chevron A producir más gasolina Y por otro Le mantienen El control De CITCO A esto Que se ha terminado Que se llama Todavía Pero que ha terminado No teniendo ningún sentido Que se llama El gobierno interino De manera De que En algún momento Se pudiera Recuperar El control Para Venezuela De CITCO Estas notas No me terminaron De abrir Mientras me hablen Les leo otras Pero son dos notas Importantes Que tienen que ver Con lo mismo Y mientras estas notas Abren Les leo Que también Esta es una información Relacionada Del C. Rodríguez Sostuvo una reunión Con la directora regional Del programa mundial De alimentos Para América Latina La vocera La vicepresidenta Del régimen De Nicolás Maduro Del C. Rodríguez Sostuvo este miércoles Una reunión Con la directora Regional Del programa mundial De alimentos Para América Latina Y el Caribe María Dolores Castro Benítez Para abordar Los acuerdos De cooperación En materia alimentaria La delegación Del PMA Se encuentra En el país Cumpliendo una agenda De trabajo Para revisar Los acuerdos Suscritos En 2021 Vamos a llevar Adelante Programas de asistencia Alimentaria Niños de educación Inicial Ese es el primer paso Tras de un conjunto De proyectos Que abarca Todo el pueblo De Venezuela Precisó Maduro Tras el encuentro Igualmente Maduro Agradeció al director Ejecutivo Del programa mundial De alimentos Con la reunión El país entero Aplaudo este paso Que hemos dado Firmando este primer acuerdo Gracias por haber venido Vamos a ver Si abren las notas De Chevron Bueno Esta se abrió Que es de Radio Fe y Alegría Noticias Suspenden ejecución De la garantía Sobre las acciones De circo Venezuela podría recuperar La plenitud El 50,1% De las acciones De circo Que perdió Por incumplir El pago a creedores Con ellos mismos Habría acordado El mencionado Porcentaje En acciones De la empresa Por concepto De bonos Luego de la incapacidad Del gobierno Del gobierno De Nicolás Maduro De cumplir Con el pago Para los acreedores El 50% De las acciones Comprometidas De circo Y irremediablemente Para los acreedores Sin embargo Tanto el gobierno De Maduro Como el grupo De opositores Liderados Por Juan Guaidó Iniciaron una pugna Para evitar La pérdida De las acciones Y toda esta larga historia Tiene que ver Con una decisión Tribunalicia Que vuelve A congelar Digamos El pase La subasta De las acciones De circo En espera De negociaciones Entre el gobierno Y la oposición Venezolano Control Ciudadano Piden tanto Estamos hablando Ya de otro diálogo El que sostienen El gobierno De Colombia Y la guerrilla Del ELN En el hotel Humboldt de Caracas Control Ciudadano Pide cinco condiciones A los diálogos De paz Entre el ELN Y el gobierno De Colombia Esto lo dijo Rocío Sanmiguel En su programa Palabras más Palabras menos Generando pauta Para los medios Para nadie Es un secreto Dice Rocío Sanmiguel Que el ELN Hace vida En nuestro país De manera que Una dimensión De ese proceso De paz Involucra a Venezuela Más allá De su condición De garante El desafío Es incidir Desde todos Los sectores Del país Para que ese impacto Sea positivo Exigiendo las siguientes Condiciones Al gobierno De Nicolás Maduro En el marco Del apoyo Que está brindando Como garante A las conversaciones De paz Con el ELN En primer lugar Sanmiguel Considera que es necesario Que se haga una definición De reglas claras De enfrentamiento Para la Fuerza Armada Nacional Bolivoriana Contra guerrilleros Del ELN Que operan En nuestro territorio Es un asunto Muy complicado Para la Fama Actuar contra el ELN Pues sus efectivos Pueden llegar a perder La carrera militar Si deciden actuar En contra de la guerrilla En nuestro país Hay confusión Entre la postura De apoyar El proceso de paz Y el deber De combatirlos Como grupos armados Al margen de la ley En nuestro territorio Considera también Relevante Que se haga una definición Del estatus jurídico En la negociación De los venezolanos Que integran El pie de fuerza Del ELN Pues se trata De una guerrilla Binacional Hay aspectos Que deben resolverse Su desmovilización Ser en Venezuela Quien los represente En la negociación ¿Cómo queda Su estatus jurídico Frente a la ley Venezolana Cuando es un proceso Submetido a la ley Colombiana? Son dudas E interrogantes Pues sumamente Pertinentes Para hablar de lluvia A 6.41 minutos Mérida Aislada por derrumbes En los principales Tramos de la carretera Panamericana La foto es impresionante En horas de la mañana De este miércoles Los funcionarios De protección civil Mérida Informaron que La local 002 Presenta obstrucción total Por lo cual El tránsito vehicular Está restringido Debido a deslizamientos Con colada De barrio El desprendimiento De material rocoso Y vegetal Afectó la vía Transandina Local 002 Sostruyendo ambos canales El sistema eléctrico De la zona También sufrió daño Y afectó la maquinaria Que estaba realizando Los trabajos de limpieza De la vialidad Se conoció que Organismos de prevención Y seguridad Se mantienen alertas Y el monitoreo Continuo de la situación Por otro lado Se reportan derrumbas En la local 008 Menor conocida Como los túneles Específicamente En el sector De la llegada Al falso túnel Del sector La Trujillana En conexión Con el municipio Alberto Adriana Adriani de Mérida Según la cuenta De Twitter De la gobernación De Mérida Aproximadamente 100.000 metros cúbicos De material Han caído Sobre la local 008 Esto además De las condiciones Climáticas Impedió que se pueda Abrir el paso Pese a los esfuerzos Hechos Por las autoridades En tanto Habitantes de 14 14 Se leen Sectores del Táchira Están incomunicados Por deslizamientos El periodista De Radio Fe y Alegría Noticias Jorge Labrador Reportó que Los habitantes De unos 14 sectores Que conforman La parroquia Isaias Medina Angarita En Táchira Están prácticamente Incomunicados Por los deslizamientos Que se registran En la vía Y obligan A sus residentes A caminar 4 kilómetros Para tomar El transporte Público En la zona Norte del Táchira En comunidades De municipios Como San Fugasta De Vielcobre Las carreteras Están construidas Y se mantienen Tratando de despejarlas Con maquinarias Los habitantes Temen quedar Completamente Incomunicados En Michelena La producción De mora Se vio afectada Y unas 200 familias Están aisladas Por la lluvia Dijo Labrador En tanto En Bolívar A falta de asfalto Usan madera Para arreglar La tronca al día Imagínense ustedes esto Esta es la vía Que comunica A Venezuela Con Brasil Y fíjense En las condiciones En que están Ciudadanos denunciaron Que la tronca al 10 Al sur del estado Bolívar Está intransitable Las lluvias Dejaron una vía En pésimo estado Peor que como Se encontraba Anteriormente Ante la mala vialidad Los ciudadanos Optaron por arreglarla Por su cuenta Usando la madera Y troncos enteros Como recurso Esta es la única solución Que han encontrado Los usuarios De la tronca al 10 Para poder volver A circular Y continuar Con el transporte De carga Que viaja Constantemente Hacia Brasil Aquí están preparando El nuevo asfalto De Venezuela La madera Dijo Daniel Romero Dirigente político Y sindicalista Del sur de Bolívar A Radio Fe y Alegría Noticias En una situación Paupérrima En la que se encuentra La tronca al 10 Hay una tranca Desde el kilómetro 70 Por un desprendimiento Total De la vía Me encanta La palabra Paupérrima Que usa El dirigente político El dirigente contó Que la alcaldía De Sifontes Ha realizado Trabajo de recuperación De la vialidad Pero las lluvias Han afectado Fuertemente El tramo En tanto Ayer se reportó Una caída De conexión De internet En el occidente Del país Las regiones Más afectadas Falcón Lara y Zulia Este miércoles El servicio Estatal de internet En Venezuela Brindado por la compañía Canté Registró una fuerte caída Yo hace un mes Que no tengo agua Por medio del observatorio De internet Besin Filtro Reportó una caída De conexión A la red Este miércoles 23 de noviembre En el occidente Venezolano Las regiones Más afectadas Son Falcón Lara Y Zulia Para terminar Este bloque PSU Ordena hacer Tortas de cumpleaños A Maduro En todo El país El Partido Socialista Unido de Venezuela A través de un comunicado Admitido Por la vicepresidencia De movilizaciones De eventos Instruye sus bases Para elaborar Tortas de cumpleaños En Ubeche Parroquias Municipios De Estados Bajo su control Para celebrar El cumpleaños 60 Del presidente Nicolás Maduro Los recursos Para la elaboración De las tortas De cumpleaños Deberán ser suministradas Para las gobernaciones De alcaldes Y además Deberán entonar La popular Canción De celebración Se me ocurren Muchas cosas Que puedo decir PSU 23 años Poniendo la torta En Venezuela No pedimos 23 años Menos Porque antes La ponía el MBR Bueno Entre el MBR Y el PSU 23 años Poniendo la torta En Venezuela Pero no hablar Del honor coreano Que suena Ordenar A la gente A que le celebre El cumpleaños Un presidente Solo le faltó Pues amenazar De ejecución A los que no Aplaudan Con el suficiente Entusiasmo Como hace El camaradita Quiñon 6.46 minutos 24 de noviembre De 2022 Vamos con un momento De publicidad Quiero hablarles De equimédica Alquiler De equipos médicos Porque tenemos Todo lo que se necesita Para la atención Del paciente Hospitalizado En el hogar Camas clínicas Concentradores de oxígeno Aspiradores de flema Todo en alquiler En Caracas Con muy pocos requisitos Si la cosa es para la venta Por supuesto La entrega es a nivel nacional Y allí sí A través de empresas De curier o de mudanzas Dependiendo del tamaño De lo que usted vaya a adquirir Llame al 042-806-2591 042-806-2591 O síganos en Instagram Como equimédica Guión bajo alquiler Porque en equimédica Tenemos todo lo que se necesita Para la atención Del paciente Hospitalizado en el hogar Y hablarles también Del consultorio veterinario El doctor Alfredo Cove En Caracas Más de 30 años De atención De experiencia Atendiendo animales De todos los tamaños Póngalos en las manos Del buen doctor Cove Que les ofrece Los más variados servicios Que van desde La vacunación Y las cirugías electivas Hasta la peluquería canina 0414-197-7947 0414-197-7947 012-661-1546 En la avenida Arturo Michelena De la bonita Santa Mónica Entre calles Manuel Díaz Y Amazón Villalba Allí se encuentra El consultorio veterinario El doctor Alfredo Cove A garantía integral Para el bienestar De su mascota Algunas informaciones Tasa del BCB Tasa oficial Rompió la barrera De los 10 bolívares Por dólar La moneda estadounidense Cerró la jornada En 10,23 bolívares Lo que indica Que su valor Se ha incrementado Un 13,5% Respecto al pasado 10 de noviembre Cuando se superó La barrera De los 9 bolívares 11,9% De evaluación En las últimas Dos semanas Por cierto También hay que decir Que ya se cerró Parcialmente La brecha Que tenía Con el paralelo Yo no sé Si han vuelto A vender Dólares En la banca Privada Pero ciertamente Esa no es la manera O sea ¿Cómo hacen ellos Para evaluar? Le cortan El grifo A los bancos Ponen a la gente A correr Para el paralelo Dejen deslizar Dejen deslizar La tasa Si dejaran Deslizar La tasa No tendrían Un problema Cada vez Que tienen Que darle Una corrección Porque la corrección Es importantísima En tanto y en cuanto La inflación interna Es muy superior A la inflación externa Estamos hablando De 150% Prácticamente De información Para este año El pitazo Nos dice Que el cafeicultores Y el gobierno De Maduro Acuerdan nuevos Precios Para el café Ustedes saben Que ayer Esto fue motivo Antierro Esto fue motivo De una protesta En las cercanías Del Palacio De Miraflores Que listaban Los productores De café No somos guarimberos Que el mota No es una protesta Política Acuerdan Yo se los comentaba Si así es una protesta Política En tanto y en cuanto Están hablando De políticas públicas Bueno Obtuvieron Nuevos precios Para el café Y bueno Esto obviamente Terminará repercutiendo En los precios Que paga usted Por el producto Activistas LGBT Exigen Alfredo Ruiz Que deje de excusarse Y comience a defender A los derechos humanos Yo no sé Si les respondió Sería un gran éxito Que les hubiera respondido Porque no le responde A nadie Los activistas Que se encadenaron En la Plaza Morelos De Caracas Exigieron al defensor Del pueblo Alfredo Ruiz Que en su despacho Deje excusar La omisión del Estado Y empiece a defender Los derechos humanos De las personas LGBT Y más La noche del martes Tras más de 36 horas Encadenados Ruiz se acercó Para intentar persuadir A los manifestantes De levantar la protesta Durante el diálogo Los activistas Denunciaron la omisión Del Consejo Nacional Electoral El Tribunal Supremo de Justicia Y la Asamblea Nacional Que no han permitido Que se avance En el reconocimiento De los derechos De las personas LGBTI más Lo que estamos pidiendo Es el acompañamiento Pero el acompañamiento Desde querer Defender los derechos humanos De esta población No al excusar Al Estado venezolano La defensoría del pueblo Se construyó como un órgano Para que le garantice Los derechos humanos De la población Para que se vele Por la vulneración De derechos Reclamó Cody Campos Uno de los activistas Encadenados Quien tiene razón Pero va preso Eso es el deber ser De una defensoría Del pueblo Pero en Venezuela No, en Venezuela Eso se concibió Como una defensoría Del Estado ¿Se acuerdan? Aquel señor Mundaraín Quien sabe dónde andará Al que le decían El defensor del puesto En los primeros años De la revolución boliviana Y eso era El defensor del puesto Teniente Higmer Marín Chaparro Detenido en la DGCIM Inició huelga De hambre indefinida Este hombre La ha pasado muy mal En su cautiverio Ya prolongada Prolongado La abogada Y defensora De los derechos humanos Tamara Suju Dio a conocer Que el teniente Coronel Higmer Marín Chaparro Inició una huelga De hambre En la DGCIM Este martes 22 de noviembre Trascendió Que la huelga Es para exigir Que se les respeten Sus derechos mínimos Tras la otro Centro de reclusión Y la liberación De todos los presos Políticos en el país De igual forma El comunicado Difundido por Suju Apunta Que el teniente Sostendrá su protesta Hasta ser escuchado Y lograr sus objetivos Subsistiendo Secuestrado Dice Higmer Marín En estos sótanos Infames Durante los últimos Cuatro años Ocho meses Diecinueve días Ah bueno Ya ustedes ven Cómo está el internet ¿No? Y que a pesar De diversas conversaciones Y dos días de ayuno Como protesta Ante el empleamiento Progresivo De estas condiciones Inclementes No se ha tomado Ninguna acción Tendiente Al cese De los constantes Tratos crueles Inhumanos Y degradantes Denuncia Higmer Marín Chaparro Quien quedó detenido Un viernes Esto si lo recuerdo Porque Llegó una comisión De la DG-SIM A Fuerte Tibuna Y encontró Pues Todos los tanques Y todo El batallón Ayala En pie Digamos En pie de salida Pues Pero no ha habido Juicio contra él No ha habido O sea Sencillamente Lo tiraron Ahí en una cárcel Y ya Ya va para cinco años Pacientes renales En el Tigre Nos envenenaron Con ese medicamento Traído de la India Pacientes renales En el Tigre De la unidad De diálisis Care Denunciaron que casi mueren Tras recibir la aplicación De un medicamento Proveniente de la India Muchas quejas Con los medicamentos Estos que se están vendiendo También En algunas farmacias De estas solidarias Que vienen de la India Y de Pakistán Y que aparentemente No son todos Lo buenos Que deberían ser Los enfermos Renales Indicaron que Más de 50 pacientes Sufrieron Complicaciones De salud Luego de que Recibieron La dosis De vitamina B12 Proveniente Del país asiático Vidal Malaber Dijo que su esposa Quien recibe diálisis Desde hace un año Y tres meses En ese lugar Quedó totalmente Descompensada Tras la aplicación De la solución Inyectable Mi esposo Ahorita Con ese medicamento De la India Tuvo una reacción Tremenda Que casi se muere Los valores Todos se le alteraron La glicemia La hipertensión Tuvo un problema estomacal Un derrame interno Y ahorita está hospitalizada Porque la hemoglobina Se le bajó a 2.8 La están dializando Con transfusión de sangre Reacción similar Sufrió Luis Mesa Quien durante cuatro semanas Registró tensiones bajas Detectives del CICPC Y esta no se la pierdan Puesta de nuestra insólita Venezuela Crearon la banda Los Carmeleros Y no es una banda musical Sino una banda Para robar carros En Guarenas El cuerpo de investigaciones Científicas Penales y criminalísticas Realizaron la detención De dos detectives Y un civil Que conformaban El grupo Amponil Los Carmeleros Dedicados al robo De vehículos En Guarenas Municipio Plaza Del Estado Miranda Los detenidos Quedaron identificados Como Edwin Neomar López Sojo Apodado El Bachaco Adrián Yossi Herrera Romero Detective agregado Con cinco años de servicio Isaac Orozman Landeta Carvajal 24 Detective con nueve meses De servicio Quienes junto Juan Carlos Yaguara Amprado Aún por aprender Aborronto de otra corona Propiedad de uno De los funcionarios Acudieron a la entrada De Nueva Casa Arapa Donde haciendo uso De armas de fuego Sometieron a un grupo De personas Que se encontraban En el lugar Despojándolo De sus pertenencias Y por fiesta Huyendo del lugar Bello bello Pues tan bonito Qué bonito Qué bonito Qué bello Como decía Majuro Hace un año Que un juez Ordenó liberarlos Pero el Ministerio Penitenciario De Venezuela No respeta Las decisiones De la justicia La administración De justicia En Venezuela Es relativa Ya que no solo Depende de los tribunales Ordinarios O militares Ni del Ministerio Público De la orden Que de tal o cual Los funcionarios Con poder político Sino que el triángulo De tortura y violación De derechos humanos Se suma Al triángulo De violación De derechos humanos Y tortura Se suma El Ministerio De asuntos penitenciarios Que sigue siendo manejado Por la diputada Iris Varela A través de la ministra Mirelis Contreras Esto lo dice Sebastián Navarraez Lo grave es que El Ministerio No respeta La decisión De los tribunales Como ocurre Con un ganadero Y un capitán Que tienen un año Con boleta de libertad Sin saber qué hacer con ella Porque sencillamente No hay funcionario Que respete La decisión Del tribunal Y por eso Yo les decía Un sistema jurídico Como este Es una locura Pedir pena de muerte Y bueno Estas son las cosas Que los condenan Ante la Corte Penal Internacional Para cerrar Dos informaciones Un hombre murió Luego de que su esposa Le arrojó agua caliente Mientras dormía Quedé salmada a mano El hecho ocurrió En el sector barrio Bolivariano de Cumaná Estado Sucre Miguel Rafael Rivero Falleció este martes 22 de noviembre Producto de las graves Quemaduras Que sufrió en todo su cuerpo Luego de que su esposa Le arrojó agua caliente Mientras dormía El hecho ocurrió En el sector barrio Bolivariano de Cumaná Estado Sucre De acuerdo con el medio Tanetanae Familiares y amigos De la víctima De 53 años de edad Relataron que Rivero Llegó a su casa El pasado fin de semana Bajo los efectos del alcohol La situación provocó Una discusión Con su pareja Sin embargo El hombre decidió Irse a dormir Como Rivero No quiso continuar Con la discusión La mujer tomó Una olla de agua Y se la vertió En todo el cuerpo Cuando estaba durmiendo El agua caliente Le ocasionó Grave herida Al hombre En 57% De su cuerpo Lo que ocasionó Su muerte Poco después del hecho Y para cerrar Alfredo Infante Párroco de la Vega Es el nuevo provincial De la compañía De Jesús Saben ustedes Que Alfredo Infante Hace unos meses Estuvo digamos Bajo la mira Del régimen Junto con Provea Por unos comentarios Que no le cayeron bien Al gobierno Alfredo Infante Es un hombre sencillo Un hombre de pueblo Un hombre que Ha estado comprometido Toda la vida Con la causa De las comunidades Más vulnerables Como director De la revista SIC Del Centro Bumilla También lo ha demostrado Y uno no puede Más que desde el cariño Desde el respeto Desde el aprecio Hacia Alfredo Infante Desearle El mejor de los éxitos En su nueva labor Como Nada más y nada menos Provincial Jefe máximo De la congregación De la compañía De Jesús En Venezuela Mucho éxito Alfredo Infante Desde esta casa Desde el RCR A la que siempre Ha atendido Con mucho cariño Se le desea Por supuesto Ya le digo El mayor de los éxitos Y muchos logros En su nuevo cargo Siempre Del lado De las comunidades Más vulnerables 6.57 minutos Que este día Sea todo lo que Ustedes esperan De él Si Dios quiere Nos encontramos mañana Y ya será viernes Chao Informe Informe RCR Presentó Y tú A tres de la mañana Contén El mayor de los éxitos